El secretario de Turismo, Juan José Bretón Ábalos, aseguró que el corredor gastronómico quedará listo en el mes de enero. Dijo que será un detonante para el turismo en Puebla. El gobierno del estado aportó 28 millones de pesos para la ejecución de este proyecto, que contará con un auditorio para realizar actividades a fin de incrementar la asistencia y el ingreso económico en la zona. Vamos a escuchar al secretario de Turismo, Juan José Bretón. En ese lugar podrán haber eventos musicales, cantantes y demás. Entonces, todo ese proyecto con el ayuntamiento se coordinó por parte de la Secretaría de Turismo, tanto la federal como la del estado y ellos.